El día de hoy, vamos a subirnos al Tren Maya Subale, subale, Tulum, Valladolid, Cancún Ay, el trenecito, eh, tiene buen frente Se ve como el metro, pero chochado, así se ve más entero Miren, ahora quiero mostrarles el baño Aquí tenemos una cámara corriente Por si quieres descargar y cargar al mismo tiempo Es momento de echar el desayunito No me gustó, no me gustó Tienes acceso a todos los vagones Tú puedes nadar como Juan por tu casa Vamos a ver cuánto es lo que tardamos desde Campeche En el viaje del Tren Maya Amigos, amigos, que transita, amigos El día de hoy vamos a subirnos al Tren Maya Sé que es un tema muy delicado y controversial De que si estuvo bien o estuvo mal en hacerlo Pero no es nuestro tema No venimos a hablarles de eso Hoy vamos a documentarles nuestra experiencia al subirnos al Tren Son las 6.27 de la mañana Nuestro Tren sale a las 7 Estamos en la extorsión de Campeche Y nos dirigimos hacia Cancuncito Fíjense, tardó alrededor de casi 3 años En poder hacer todo esto Por allá tenemos como un área verde Donde creo que se puede acceder Por las escaleras Un detalle bien bonito Es que también pusieron el nombre de la estación en Maya Miren, quiero mostrarles nuestros boletos Esta es la presentación de ellos Se ven muy bonitos Nos costó el viaje en clase turista En $1,166 pesos De Campeche hacia Cancún Si quieren hacer la comparación entre un autobús y el tren El autobús te viene saliendo en $1,030 pesos Una diferencia muy mínima de $130 pesos Que supongo que aquí vives la experiencia Es más veloz, es más cómodo Se ha especulado mucho de que el tren Es de los más modernos que existe en todo el mundo La verdad está andando bien emocionado Vamos a ver qué es lo que trae el tren Así que, vengan, vamos a probarlo Aquí están los torniquetes Supongo que la parte de arriba es como lo comercial, ¿no? Donde están las tienditas Donde puedes comprar tu agua ¿Tenemos un viaje de este tren? Yo lo paso al código QR Ajá ¿Vale? ¿Adiós? Adelante Gracias Díganme, ¿ya sé la información acerca de dónde va a tomar tu vagón y todo? No sé, ¿dónde me lo puede adquirir? La información aparece en esta parte Acá dice que el boleto es de San Francisco de Campeche Al aeropuerto de Cancún Suscientes es el número 4 Y el coche que va a tomar es el número 4 Y es de esa parte Ahí ya lo puede tomar Ah, vale Pues mucho gusto en atenderles Es lo que le puede servir Buen viaje Ahora sí, amigos Vamos a subirnos Vamos a tener esta oportunidad En la neta está bien bonito el tren Son 4 vagones Está nuevo Se ve muy moderno Se ve hasta muy veloz Ahora sí, hemos llegado a nuestros asientos 35 y 36 Son 4 asientos por filo Por favor, vayan tomando asiento En un momento vamos a comenzar nuestro recorrido Bienvenidos Así es Bien, ahora sí Ya estamos saliendo Bravo Ahí está Ahí está Pusimos nuestro colómetro Vamos a ver cuánto es lo que tardamos Desde Campeche hasta Cancún Ok, ahora sí Es turno de echarle un vistazo a los asientos Vamos a ver qué es lo que trae Qué amenidades Y miren A primera instancia Es un asiento Muy parecido al de un autobús Es muy cómodo Y muy amplio Fíjense la distancia que tenemos De las rodillas al asiento Es muy buena Miren, unos 70 Más o menos el promedio Miren, no se reclina Pero sí se puede hacer Mucho más amplio el asiento Y yo, eh Tú vas más Agustín Ya te puedes echar tu pestañita Aquí en la parte de abajo Tiene su descansa pies Arriba tiene una bolsita Para guardar cosillas que traes Como tu teléfono Una power bank Más arriba tenemos la mesita Donde podemos poner la compu Un libro, tu soda Algún platillo Algún snack Que te quieras rifar Y en la parte de arriba Están el guarda equipaje Todos los asientos que ven Son muy parecidos A un autobús Y están muy cómodos En medio de los dos asientos Tenemos también Una toma de corriente Miren, aquí podemos poner Nuestro cubo O también conexión a UCB Me hubiera gustado Que fuera tipo C Pues ya más actualizado Algo bien chingón Y creo que esto Sí supera todo Es que hay internet A bordo del tren Sí, hay conexión wifi Y es muy rápido Vamos a ponerlo a prueba Miren, aquí estoy conectado Al wifi de pasajeros Vamos a poner un video de YouTube Ponemos ahí el wefre Apenas te lo había platicado Que hago este chingoncísimo De pronto no tienes cobertura En tu teléfono Ya puedes andar de ocioso Y es totalmente gratis Bien, vamos a echar un vistazo En la cabina Vamos a tener esta gran oportunidad Algo muy interesante El tren es superado Por personal del ejército mexicano Ahorita vamos con una velocidad De 30 kilómetros Porque estamos prontos A una estación Algo muy importante Hay que resaltar Es que el tren Puede alcanzar una velocidad De hasta 160 kilómetros por hora Por lo pronto Por la infraestructura Se está asentando Y ahorita el tren Alcanza una velocidad De entre 80 hasta 120 kilómetros Ya con el tiempo Pues va a aumentar un poco más Conforme vaya asentando Todo el entero Miren Ahorita Vamos a 86 kilómetros por hora Esto es con la aplicación del Waze Más o menos es certera Llevamos como dos horas de camino Y ya casi llegamos A Mérida, a Yucatán Miren Hemos llegado a la estación Teya Y algunos pasajeros Ya están bajando Vamos a ver Como cuánto es el tiempo En cierre de puertas Habían dicho que Al parecer dos minutos Miren Ya lo pusimos Vamos a ver cuánto Lo que tarda Ay el trenecito Tiene buen frente Se ve como el metro Pero chochado Así se ve Más entero Ahorita por la inocencia En la inauguración Hay seis trenes Como este Este es uno de ellos Muy buenito Dejad si nos dejan Justo Acaban de pasar los dos minutos Vamos a ver cuánto Lo que tardan promedio Entre el cierre de puertas Subale, subale Tulum, Valladolid, Cancún Pásale que me estaba en lugar Pásale, pásale Tulum, Valladolid Subale, subale Es momento de echar El desayunito Eso es un precio adicional Si tú quieres Y compramos un baguette Que nos costó 87 pesos Más este patrón 57 Y el refresco 47 pesos Más o menos Nos salió en 164 pesos Todo este combo Vamos a probarlo A ver qué tal Está la comida Bueno, bueno Yo les recomendaría Si van a tener un viaje largo Gracias a sus tortitas Sus sanduichitos Siento que No No me gustó No me gustó Bien, ahora es momento De probar el pan de elote Como les digo Esto es un costo adicional A ver Está muy bueno El pan de elote Está muy bueno Más bueno No es muy buena la comida Es lo que hay Deberán de cambiar Un poquito Bien Vamos a darles Un rol Y al principio De los vagones Está un agente De la Guardia Nacional Siempre pendiente Gracias mi jefe Con Pere Por ejemplo En algunas partes De los vagones Hay asientos encontrados Viéndose de frente Pero ya avanzando un poquito Ya van hacia una posición Así es por dentro El Tres Maya Algo que me encantó Y es que Tienes acceso a todos los vagones No hay como un limitante No hay como que Una puerta Que esté bloqueada Que esté cerrada Para pasar A la sala premier O a la sala turista Tú puedes andar Recorriendo los vagones Como Juan por tu casa Miren Aquí hay un guarda equipajes Esto es para Aquella persona Que traiga más de dos maletas O tres Y esto es totalmente gratis No tiene un costo extra A un lado Pues tenemos los sanitarios Ahora Pasemos a la cafetería Aquí Vamos a encontrar A un jefecito Ahí despachando Y aquí está Para que se te antoje Aquí están los pingüinitos El mazapán Los chocorrones Que se va a llevar jefe Miren Ahora quiero mostrarles El baño Esto es un p*** Los permisos Ayayayay Miren nada más La puertita Y aquí se cierra Está bien moderno Por favor Cierre la puerta Y miren Con este botón Bloqueamos la puerta Para que no se pueda abrir Y pues es un baño Bien Bien moderno Y espacioso Miren nada más Todo el espacio Que tenemos Aquí tenemos un espejito Para podernos ver Aquí tenemos El baño Aquí tenemos A ver Por sensor Miren El agua sale por El sensor Aquí tenemos una toma De corriente Por si quieres descargar Y cargar al mismo tiempo Una mesita Por si vas a cambiar Ahora vamos a cerrarlo Ahí está Se cierra Y que hongo Y pues así Son los baños Del Tren Maya Y pues aquí andamos En la zona primer Miren el costo De estos asientos Es de 1862 pesos Por asiento Creo que es Como 700 Más que el de turista Dejan de ser Cuatro plazas Ahora son tres En cada fila Se ve Que son un poquito Más abiertas Vamos a calarlos Ok ok Se parece mucho Al de turista Pero ciertamente Si hay un poquito Más espacio Está más amplio Ligeramente Poquito No mucho Siendo que si Puedes pestañear Fácilmente Si puedes echarte Una siestita Miren El descansa brazos Ligeramente también Más espacioso Ahora la parte de enfrente Sigue siendo La misma distancia Que el de turista Pero la mesa Es un poquito Más grande Casi todo es ligeramente Más grande Y pues no más Pero si tienes más espacio Que el de turista Bueno ahora lo voy a decir Tal cual es Yo creo que es lo mismo No conviene gastar 700 pesos Más que En el de turista Casi viene siendo lo mismo Ligeramente Ves una diferencia Igual Te damos el mismo espacio Para las maletas Pero si La neta Por el tramo De Campeche a Cancún No 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 vale la pena Se lo digo con toda sinceridad Pueden ahorrarse un barito Si se van en turista Algo que me faltaba comentar Y es que Al momento de comprar Tu boleto primer El desayuno Está incluido Te ofrecen El desayuno VIP Pero Ahí les va este tip Para aquellas personas Que andan mochileando El desayuno Pues tiene un valor Como de 200 300 pesos O sea si hacemos cálculos Pues son de 700 pesos De diferencia Pero pues te ahorras Lo del desayuno Aún así Yo le recomendaría Viajar en clase turista Oficialmente Llevamos 6 horas Dentro del tren Y podría decirles Que es un tren Muy cómodo La suspensión del tren Es muy buena Aunque En algunas partes El tren va muy despacio Va como unos 30 kilómetros 40 Supongo Quiero pensar Que se está dando a las 3 Que apenas están iniciando Los tramos Están calando Algunas partes Pero en algunas partes Si le meten duro Si le meten pata Los asientos son muy Cómodos El personal es muy atento Muy buena onda Creo que también La armonía de los pasajeros Vale mucho Aporta demasiado Pues nos lo estamos pasando Muy bonito Siento que pues vale la pena Totalmente Aventarte un tramo Campeche hasta Cancún O Cancún Tulum Bien Vamos a seguir En esta aventura Estamos prontos A llegar a Valladolid Y ya de Valladolid Estamos como unas 2 horas De nuestro destino final Así que Vamos a seguir En esta aventura Alguien baja en Valladolid ¿No? ¿Nani? ¿Los pasajeros en Valladolid? No ¿Ustedes? ¿Listo? Léganse Ya llegamos Acaban de ver Personal del Tren Maya Va avisando En cada vagón Que está próxima A la llegada De la estación Por si vas durmiendo Por si vas distrayendo O vas con el teléfono Pues ya te pones alerta Ya que pues solamente Tienes 2 minutos Para poder descender Bien Se acaban de abrir Las puertas Es 1 a 55 Vamos a ver Cuanto dan de tiempo En el ascenso Y en el descenso Donacío Ya llegamos a Valladolid Esta estación se ve muy bonita Hasta el color se ve diferente ¿Ya nos vamos? Solo están 2 minutos Vale Ya nos vamos Ahí está Pues creo que ya van a cerrar Las puertas Ahí para que estén Al pendiente amigos No se les vaya el tren O se vayan a pasar De su camino Imagínense Llegar hasta Tulum No, aquí va hasta Chetumal No se vaya a bajar Porque ya Baja y ya no sube Vamos a ver Ah, mirá Ese es el sonido Que te avisa De que las puertas Están próximas A cerrarse Y ahí está Ahí cerraron las puertas Sí Son las 1.57 Dos minutitos de tiempo Seguimos en esta aventura Bien, creo que al parecer Ya llegamos A la estación de Cancún Aquí es nuestro destino Y fíjense Nos tardamos 9 horas Con 15 minutos No tengo idea De cuánto tarde El autobús De Cancún A Campeche Pero fueron 9 horas Con 15 minutos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que vean ¿Cómo no es? Vámonos Llegamos a la estación De Cancún Como ven Lo voy a decir Sé que es un poquito fuerte Pero lo tengo que decir Amigos Esta estación Está a medias No puedo tapar el sol Con un dedo Miren Pues hay algunos cachos Donde les hace falta Pues algunas cosillas Miren Aquí también Nos hicimos 9 horas Con 15 minutos Tiene sus pros Y sus contras Siento que el viaje Fue muy suavecito Pero muy tardado Como les digo Fueron casi 9 horas De camino Me dicen que el recorrido Normal en carro Es de 6 a 7 horas Fue un poquito más Pero supongo que Es porque Se están dando a las 3 Apenas se están asentando Las vías Apenas están recorriendo El camino Pero la verdad Muy cómodo Y muy bonita la experiencia Ahí en algunos tramos Donde si no había cerco El 90% De todo el camino Había un cerco De ambos lados Pero como en el 10% No lo había Y pues si Aquí un detalle más Es este tramo Que está Inconcluso Por no decir otra palabra Pero en unas cuantas semanas Meses Ya todo va a estar bien terminado Todo va a estar ya bien bonito Vengan a visitar el Tren Maya De todo corazón Espero que le vaya bien bonito Al final del día Pues todos pateamos Hacia un mismo lado Por el bienestar de México Por el bienestar De todos los mexicanos Algunas cosas que criticamos Fue objetivamente Recuerden que pues Somos de un mismo equipo Nos vemos en un siguiente video Nos vemos en una siguiente aventura ¡Viva la marina! ¡Viva el ejército mexicano! ¿Y arriba quién? ¡Y arriba en América! ¡Viva la marina! ¡Viva la marina! ¡Tenida! ¡Viva la marina! ¡Centra! ¡Vamos por la 14! ¡Primero adiós! Es palo. Es palo. Me gusta el cafecito. Me gusta más el cafecito. Una chalita, algo para amarrar. ¿Cómo están? ¿También viene? Nosotros tenemos aquí. Pero venimos a ver. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿De dónde viene jefe? Disculpe. De Chihuahua. ¿Y vienen en vuelo? Vengo en diferentes vuelos. ¿Y nada más vino a ver la experiencia? Sí, vine al Rey Mayer. ¿Qué tal le pareció chido? Está bien. ¿Qué tal le pareció? ¿Qué tal? 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 ¡Qué tal? ¿Qué tal?